Cuando el odio se pronuncia, amar es obligatorio. No busques tu sanidad visitando un sanatorio. Detesto la hipocresía que se exhibe en un velorio. Tu espíritu es una clínica con el mejor consultorio. Si tú no estás preparado para estar en el jolgorio, mejor quédate en tu casa y organiza el dormitorio. Ser feliz va con lo simple, no le pongas accesorio y no te creas tu pack para sentirte notorio. Soy un rapero científico, mi mente un laboratorio, así que no te compares con ese verso irrisorio. Y si quieres compararte, te espero aquí en mi escritorio y en tu cara sin reparo te muestro mi repertorio. Gracias por ver el video.